¡Suscríbete! Dale quesito, cacho. Sí, yo quiero que me la ponga de babero. ¡¿Cómo?! ¡Ah, güey! ¿Qué es? En defensa propia. En defensa propia es para que... Venimos ahora acá al Maipo. Sí, sí, del 20 al 23. Menos más porque estoy sin la medicación. Yo no me acordaba. Yo te vi llamando y digo, guarda que es 20, ¿eh? En defensa propia la idea es juntarnos a estar contentos. En defensa propia para que sea lindo estar vivos. Porque hay gente que parece que estuvieran culadas de Amanecer con Vida, ¿viste? Sobíos con la cara como perro ladrando por abajo un portón, ¿viste? Nosotros, mi mamá nos hacía agradecer Amanecer con Vida y nos enseñó a dormir la siesta. Porque dice que amanecíamos de nuevo. ¡Claro! Entonces, es maravilloso. Y reírte de estupidez. El tío Brito que a las 4 de la mañana golpeaba el puerto. ¡Ah, no, pero estoy en serio! Yo creí que era de utilería esto. ¡No! ¡Está picando! ¡Esta, esa! ¡Esta, esa! ¡Esta es linda para sacar, fiao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga otra vuelta al fiao! Golpeaba la puerta así de la veterinaria. Y dice, ¿qué pasa viejo? ¡Qué bonito! Ahora dice, quiero que me le corte... Que me le corte la cola al perro. Dice, ¿algún problema con una emergencia? No, no, no. Dice que... Mañana a las 9 de la mañana viene mi suegra a casa y no quiero ninguna manifestación de alegría. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué duro! Y yaateur.